Quiero así cuantar, a picar los dos, Boca campeón Boca es campeón, falta este ataque en el gimnasia Falta este ataque en el gimnasia Para que Boca sea campeón de Pinguayana, el centro La bajaron a la puerta del área, rechazan, de punta, de contigo Boca va a ser campeón, Boca campeón Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón Boca campeón, Boca es el campeón del fútbol argentino, Boca Y es como hoy estamos con todos